El sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lulule, 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 lulule Lulule, lulule, lulule Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer 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 Tiene tanto que ofrecer